Luz Marina, ¿cómo le ha ido? Vinimos a hacer unas imajencitas de la casa. Me voy a contar una cosa más linda. Adivinen cuándo empezamos a hacer la casa. ¿Cuándo era? ¿Cuándo? Esta semana. El próximo lunes. ¿Sí? Ay, Dios mío. ¿Qué? Oiga, una felicidad. No llores, tiene que llorar, pero de alegría, de alegría. Pero estás llorando es de alegría. De alegría, de alegría. Que todo está saliendo bien, gracias a Dios. Vea, fue muy lindo. Nos encontramos. Yo ya sabía lo de la licencia. Cuando ella me dijo que le habían avisado del municipio, yo dije, yo me voy a guardar este secretico hasta que lleguemos a la casa. Ah, gracias. Gracias. El Señor está acá presente dándole gracias por una familia en la ciudad de Medellín, que nos ha bendecido. Y gracias, obviamente, al municipio, a la gobernación de Antioquia y a nuestro Dios. El Padre está hoy acá como representante de Dios en la tierra. Pues, Padre, la responsabilidad que tiene entregar estas llaves, las llaves del cambio. Estas llaves representan algo nuevo para ustedes. Sí, Padre. Empezar una vida distinta y diferente. Ver cómo Dios nunca se queda con nada. Él siempre responde. Él siempre responde tarde que temprano, más temprano que tarde. Sí, Padre. Y cuando se tiene fe y confianza, todo se va dando. Que la disfrute. Bueno, muchas gracias, Padre. Bienvenidos a su bendita casa, a ver a Argiro, abra sus ojos y nos va a decir qué hay en su corazón. No, alegría porque, pues, al ranchito que había, a esta casa, muy... Y le doy gracias a toda la fundación con pasión, a la gobernación, al señor alcalde, a... A la familia. A la oficial, al oficial y a los pintores que todo paquete, muy amañadito con la obra, gracias a Dios. Muy pulidos todos. ¿Hace cuánto les dimos la noticia? Hace aproximadamente tres meses, sí, tres meses. ¿Le parece increíble que tres meses después tengan ese resultado? Sí, muy agradecidos a todos de una y otra manera de los que nos colaboraron también, tíos, familiares, primos, allegados a todos. Muy agradecida con Dios por habernos... que de aquí en adelante nos permita disfrutar esta casa. Sobre todo, que nos tenga con mucho saludo. Y muy agradecidos a todos ustedes de la fundación por habernos permitido entregarnos el día de hoy esta mesura de casa. Mire, están recibiendo como familia completa hoy su vivienda. Hoy tienen acá cuatro habitaciones para ser habitadas. La vida se nos fue de las manos. Muchas familias perdieron muchos familiares. Y ustedes hoy están completicos. Gracias a Dios. Están completicos hoy. Gracias a Dios. ¿Qué le quiere decir adiós? Bueno, que... Gracias y que nos dé salud siempre, siempre. Podemos disfrutar de la casita mucho, mucho tiempo. Con todas reunidas con la familia. Esta luz es símbolo de Jesús, de Jesús resucitado, que viene a dar sentido a nuestra vida. También significa el alumbrar y una luz alumbre en la oscuridad. Esta luz va a significar una vida nueva. Una vida nueva en todos los sentidos. No solo a nivel de fecho, sino sobre todo a nivel espiritual. Esto lo lleven a unirse mucho más y más a Dios. Agradeciéndole todo lo que Él hace por nosotros. Que Él nunca se queda con nada. Que disfruten mucho de eso. Bueno, increíble.